¿Es un enemigo? Ahora no estoy Si, me llevaron volando varios Lo escucho pero no lo veo One de mach3 Una de mach3 No me salió Yup, este le recuere Aquí atrás no va Lo quemo Llevo otra vez ¿Dónde está el ring? Lo que significa que vienen a nosotros ¿Cuánto de armas pesadas? Tengo que subir por aquí Selecciona el fuego Si encuentro un problema, la voy Hay una herramienta de armas Gracias Rechargé Bienvenido Atención, enviar el tránsito Hay un tránsito del tránsito ojo Hola, señor. Mi favorito. Están estados aquí, nivel 1. Atención. Están estados aquí, nivel 1. Están estados aquí, nivel 1. Necesito una maga de luz extensiva. La luz extensiva, cancel eso. Puedo usarlo. Gracias. Lo que no tengo son... mira, no he escuchado para la derrubar. Spitfire. Me muero mira. Vale. Le vamos nomás. Vamos a ver. Voy a ver por la luz. Están estados aquí, nivel 2. Gracias. Mira, aquí apareció la prueba. Es mío. En serio, no apareció ninguna mira. Voy a ver para acá. Mira una mira. No, no, no. No, no, no. No, no. La luzis. Aquí está. Ya está. Es de acuerdo. Una mira Vale Es por ahí sí Se escuchan a la izquierda y derecha, pero más cerca a los de la izquierda, si no me equivoco ¿A dónde va a estudiar el arma? Vale tío, Revenant ya, uno abajo, allá en las cajas viene gente allá a la izquierda, ten cuidado dron tiro el drop, cuidado por acá, por acá, por acá hay gente igual, si no, yo voy a tirar la guardia estamos listos, que salió en un rango Yo vi gente escapándose para allá Vamos a hacer mani Cedro de fibra aquí, yo escucho una buena bastón Emboscada Oh me tiene, me curo Un traje de gran Si no nos vayan a dar la vuelta, a compañeros de estos barrios Estoy listo Buena, no me molesta Me pego un en mi paso, me tengo que tirar para atrás No me molesta Joder, la zona donde estamos venidos Tira violones graves parece ¿Qué hacemos? ¿Damos la vuelta? ¿O lo seguimos aquí apretando? No me molesta Mira, tenemos todo rodeado con barriles Gracias compañero, pero Y aquí hay más cosas para comer Aquí está, aquí está Tengo la loa Me escapó, bueno Me están inhibiendo de ahí Me están inhibiendo de ahí Tengo Granetes Aquí está, atrás No me haces y todos tenemos que ir para allá va a caer algo acá, me habrán tirado ya, o es de juego parece acá abajo están peleando drop del island van a caer dos drops del fuego acá buscando loot por aquí sigue ahí grabber master ahí está el otro, mira yo escuché balazos por acá parece que algunas personas han estado allí hay un paquete ahí gracias podrías estar acostumbrado a mí todavía aplicando una variable no arriesgo se comen la estrella se tiraron para abajo no los tenemos todos tenemos que tomar posiciones no 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 ni ni pero el mío están ahí, están ahí, mira, ahí está mi macho estoy aquí, estoy aquí bro calm down cuidado, cuidado sí están en la torre creo que hay un sniper en el cuarto no le di tengo un arma para el cuarto, perdón no tengo, se me acabaron las balas verdes sorry vale, hay que cambiar opa, de donde nos nippean vale, ahí está no, ahí están voy a pelear con la R-301 a ver, ¿cómo estamos? gasté todas las bombitas y el final esta charcha vamos a tener que pasar a la torre me pasa, me tienen me pasa ya está metete y vamonos pa' la torre me gira en el tower no fuego de consención hay que salir de aquí right now no te creas No te creas, voy al lado de mi cilina a ver la zona Buena Dale la última, buena Si, el compañero ojalá que ponga esta cuestión de barriles No, tienen F*** you, están arriba Arriba, arriba, arriba usted Cúbrete con mi culo Oh GG No te crees Ya, aprovecharla siempre Se meten en la pelea, es lo óptimo No hay No hay Gracias.